¿Qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? No, no. Hoy en la mañana me sentí mal, mi amor. Estornudé y entonces me puse a pensar, ¿qué pasaría si ese estornudo se hiciera gripa? Y entonces esa gripa, una pulmonía y una neumonía y entonces yo después me muriera. Mi amor, si yo me muero, ¿tú te casarías de nuevo conmigo? Claro que no, mi amor. ¿Cómo crees que me voy a casar? ¿No te casarías conmigo? Eso quiere decir que tú no eres feliz conmigo. No, mi vida, claro que soy feliz contigo, mi vida. Sobre todo los jueves. ¿Los jueves? Claro. Cuando tú te vas a jugar cartas con tus malditos amigas. Ese es el día que tú eres muy feliz conmigo. Mi vida es cuando más te extraño. Me voy y te extraño, mi vida. Ya, ya relájate, mi amor. Podemos seguir viendo la película. Mi terroncito de azúcar. Ándele, mi amor, venga. No, no, no. ¿A qué me contestas? Si tú te casarías o no otra vez y yo me muero. Está bien, mi amor, sí me casaría, mi amor. ¿Sí te casarías? Claro, seguramente hasta mi bicicleta de montaña le regalarías. No, no, ahí sí estás muy equivocada. ¿Por qué? No, porque ella no sabe andar en bicicleta. ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate!